Crónica endiablada por Omiguan, aquí en El Jodea Futbol Este, una alineación un poco extraña en la cual entró el Dedos López en lugar de Kevin Castañeda Recorriéndose al lado izquierdo del lateral y subiendo a Rigonato Algo que llamó la atención porque, bueno, se esperaba que repetía la alineación con la que ha venido jugando el cuadro Escarlata Se vio un cuadro un poco, no un poco, bastante desarticulado Fueron 25 minutos de terror en el cual el Toluca cedía a medio campo Se replegaba demasiado a esperar los embates de los Xolos La verdad es que seguimos teniendo muchos problemas para la defensa en varón parado Nos volvieron a anotar otro gol, nos falló la marca y clavaron el primer gol los Xolos Después se lesionó el jugador Rodrigo Salinas y se hizo el cambio Normal que entró Castañeda, se recorrió Rigonato al lado lateral izquierdo Se fue el Dedos López al lado derecho Pero en el transcurso de esto que se hizo el cambio Anotó el segundo gol el Xolos Un gol que fue producto a que Toluca corría detrás del balón Siempre atrás del delantero, no había buena marca No cerraban bien los espacios y dejaron tocar muy bien a los Xolos Bueno, después de esto, similar, continuó el partido Toluca muy desarticulado, no sabían cómo hacer la marca en zonas Corrían mucho detrás del balón, iban siempre atrás del mismo Y cayó el tercer gol de Xolos, igual en un balón que no hubo presión Que se dejó tocar bien el balón a Xolos y mandaron el centro Y la marca llegó tarde de parte de Barbieri Y nos clavaron el 3 a 0 Después de esto, tuvo que recomponer el equipo Cristante Hizo que el equipo se empezara a abrir más en el campo Que se acomodaran mejor en las zonas y empezara a marcar en presión alta Empezaron a presionar a Xolos desde su salida Lo cual provocó un error de Jonathan Orozco Que pudieron recuperar muy bien Canelo Y lanzó un tiro lejano que se clavó en la portería de Xolos Esto le dio vida al Toluca Esperando que en el segundo tiempo pudiera presionar más al equipo de la frontera Buscando recortar las distancias Fue en un tiro de esquina donde Barbieri Bien se desmarcó Y hizo un buen cabezazo para poner el 3 a 2 Y daba las esperanzas de que el equipo rojo pudiera Bueno, en este partido el equipo blanco pudiera empatar a los Xolos Ya no hubo más chances Realmente falta mucho volumen de juego Nos está faltando abrir las bandas Falta mucho más aporte de nuestros delanteros Como es Estrada y como es Triberio La verdad que sí nos está costando trabajo Generar y finalizar las jugadas de gol Desde la zona de construcción estamos llevando bien el balón El segundo tiempo se compuso mucho el equipo Empezó a salir Pero falta mucho en la creación Y llevar el balón hasta los delanteros Y los delanteros que puedan luchar Y puedan determinar las jugadas Entonces como platicábamos El Toluca había ganado los partidos Había sido eficaz pero nada brillante Aquí se vio que regalamos 25 minutos del primer tiempo Son tres goles Es muy difícil regresar de una losa así Tan es así, bueno, que no se pudo Se quedó un 3 a 2 La primera derrota del Diablo Pero pues hay que corregir Hay que corregir Hay que ver todas estas cosas Cristante tendrá que aprender Porque quiso sorprender al equipo de Pablo Guede Pero pues no le funcionó Entonces, bueno, seguiremos platicando el detalle Ahí con los compañeros Malectitum Y el Agitador En Siguiendo al Diablo Entonces, pues por este lado Es la crónica del partido del día sábado Saludos ¡Gracias!